Una consulta, ¿cuál fue la motivación de su decisión para archivar el caso contra Marino de Lama? El informe. El informe. ¿Por qué lo archivó? Habiendo tanta información sobre las balas que dañaron los cuerpos de ellos. ¿Usted no le da vergüenza a esta decisión que usted ha tomado? El informe. ¿Podría explicarnos, por favor, cuál es la decisión de este archivo, por favor? El informe. ¿Por qué archivaste la decisión? El informe. ¿Por qué archivaste? El informe. ¿No te da vergüenza la sangre de Inti, Brian? El informe. ¿No te da pena? Explícanos. ¿Cuál es la decisión? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿No te da vergüenza? Eres joven como nosotros. Tú dices defender a los jóvenes. ¿Y qué has hecho? Estoy con los jóvenes y no dejo con el informe. Ah, y por eso archivaste el proceso contra Marino de Lama. No te da vergüenza. No te da vergüenza. ¡No te da vergüenza! ¡No! No te da vergüenza! ¡Gracias!